Música Que tal amigos camaradas como están Sean bienvenidos a una nueva serie A donde nos vamos a dirigir amigos Nos vamos a dirigir nada mas y nada menos Que a Acapulco Para los que ya son camaradas de hace tiempo Saben que ese destino es Bastante especial para mi ya que Fue mi primer rodada larga Con la gloria entonces Pues Den y yo hemos decidido Este pasar el año nuevo Allí en Acapulco Y pues porque no Aventarnos la primer Rodada larga con Nuestra elenita Pues bueno Tengo que serles sinceros amigos Tiene tiempo que no ruedo en baja cilindrada Lejos Entre comillas lejos Así es que me siento un tanto nervioso Pero pues bueno Quiero volver a como a retomar Estos videos de viajes de baja cilindrada Para seguir demostrando que no importa La cilindrada si lo que importa Es la actitud Como pudieron ver En videos pasados Ya hemos asentado el motor de la motocicleta Ya tiene el servicio Entonces la moto anda al 100% Esta Mas que lista Para salir a carretera Entonces pues nada Yo les voy a ir comentando Como va siendo mi experiencia A ver que tan cómodo es Viajar en esta motocicleta Porque pues como ustedes saben Y ya les había comentado La posición es un tanto Bueno no es un tanto Es muy deportiva Más deportiva que la R15 Entonces Pues nada amigos A ver como nos va Espero que todo salga bastante bien Vamos a estar 4 días en Acapulco Así es que nos espera Una diversión total Pues nada amigos Yo me despido Y en un momento más Sigo reportando Cambio y fuera Eso si es carnalismo Esto amigos Es amistad 107 va Cóbrate 110 Muy bien amigos Pues como Antes de cualquier viaje Hay que pasar a tanquear Apúntenle 110 pesos Del primero Obviamente va a ser El gasto menor A comparación De la Harley Eso es un punto A favor de esta motocicleta Tiene buena potencia Y aparte Pues no No consume tanto De combustible Son de aquí a Acapulco Son aproximadamente Unos 300 kilómetros Cabe mencionar Que nosotros Vamos partiendo De Cuernavaca Pero bueno Si ustedes parten De la ciudad de México Nada más es una caseta Son aproximadamente Unos 40 pesos Si no me equivoco Más menos De todos modos Por aquí Pues ya saben Siempre yo les comparto Mis gastos Pues vamos a darle amigos Nos espera Una grandiosa aventura Allá en Acapulco Tenemos varios planes Bastante interesantes Anunciamos en redes sociales Que íbamos a ir Y pues varios camaradas Este Pues nos van a estar esperando Vamos a convivir Un ratito con ellos Vamos a pasar el año nuevo Que mejor Que Que en la playita Para Para terminar bien el año Pues nada amigos Vamos a darle Y En un momento más Yo sigo reportando Que ande fuera Como pueden ver amigos Hay un tráfico Horrible De hecho Ayer en la noche Circulaba En redes sociales Este rumor De que La carretera Hacia Acapulco Estaba atascadísima Y eso que todavía No hemos pasado La primer caseta Pero bueno Vamos a A maniobrar amigos Y Pues Ahora sí que Les voy a traer Todos los precios De todas las casetas De los viajes O de cualquier percance Que llegara a pasar En carretera Música 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 Gracias por ver el video 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 A ver, a ver, a ver, gasolina Está atascadísimo todo amigos, de verdad Hay mucho, mucho, mucho tráfico Y pues ni modo, vamos a tener que esperar nuestro turno para No, muchas gracias Vamos a tener que esperar nuestro turno para cargar gasolina Y ojalá que haga premium ¿Cómo vas merengue? ¿Estás cansada? ¿El asiento es incómodo? No ¿Vas bien? Cóbratelo, 115 por favor Gracias 115 pesitos amigos Apúntenle de otro tanque de gasolina Ya con este es más que suficiente Vamos a llegar sin problemas Y bueno amigos Primera parada Quiero llevarlos a un lugar bastante especial para mí Para los que ya son camaradas desde hace tiempo Saben que pues el primer viaje que compartí en el canal de YouTube Fue con la gloria Fue con la gloria Y fue hacia Acapulco Pero antes de llegar a ese destino Fuimos a un río, a un puente Que es muy especial para mí Entonces pues que mejor que Que volver a ese lugar En una motito de bajo cilindraje Y pues volver a visitar Volver a recordar esos Esos viejos tiempos, ¿no? Para los que no saben de qué es lo que les estoy hablando No se preocupen En unos momentitos más Les voy a decir La historia Les voy a contar la historia Y del por qué ese lugar Es especial para mí Cambio, fuera Les voy a contar la historia Les voy a contar la historia Les voy a contar la historia Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video